Hola que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo de chicasgamers.com Sabes que también lo puedes hacer con .es, ¿no? Sí, también es .es, sí. Y marigones.com debe estar redirigido. ¿Cuál nombre está? Redirigido, este es otro movimiento. Voy a hacer una serie de movimientos de... Y luego puedo hacer un justdance de .com Bueno, en fin, ¿de qué va el videoblog de hoy? Hoy va de que nos vamos a ir a la Barcelona Games World. ¡Nos vamos a la Barcelona Games World! De verdad, la gente se debe pensar que te has fumado un Red Bull o algo. Fumao un Red Bull. No, tomao, he dicho tomao, no fumao. Bueno, creo que a mí me entusiasma poder ir a la Barcelona Games World y a ti es como un día como otro cualquiera. No, sí, es que nos vamos a la Barcelona Games World. Claro. Como te iba diciendo, estaba lloviendo. Mañana hará sol, probablemente. ¿Y qué vamos a ver en la Barcelona Games World? Pues a ver, vamos a ver juegos porque van las principales compañías. Va Sony, Microsoft, Nintendo, Nanko, Konami con un montón de juegos. Konami lleva un juego. Pero van hasta Konami, que ya es decir. ¿Qué más? Badland Games. Cosmedia, ¿no? También va. Cosmedia, sí, irá. Warner y no sé si he visto alguna más. Pero bueno, todas las marcas que hay más o menos. Sí, las marcas principales. Y luego habrá espacios como el de Retro Barcelona, que era una feria aparte. Y entonces se han juntado en esto, lo cual a mí me parece, la verdad, que muy buena idea. Luego están también los espacios de los e-sports. Sí. Bueno, en Retro Barcelona estarán nuestros colegas de Retro Scrolls, estará Recuso. Y más gente a la que dar la lata. Queremos por ahí, hola, ¿qué tal? Nos echarán enseguida, pero bueno. Vale. ¿Y qué más? ¿Qué más? También va a estar la escena del Fantasy XV, el Tabata. Hachime Tabata. Y la voz de Mario, ¿cómo se llama? Charles. Pero no es el apellido. Muy mal. Yo no sé qué dice. It's me, Mario. Yo tampoco lo sé, pero bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y yo creo que, bueno. Ah, sí. A grosso modo, un poco resumen. Ya, es un resumen tampoco. Podremos probar muchos juegos, sobre todo Battle of English lleva muchísimos juegos. Y Microsoft llevará, por ejemplo, el Cat Head, que yo tengo ganas de volver a darle. De volver a perder. También. Sony se va a especializar en VR, que es lo que le está dando. Creo que sale esa semana. Sí. En 13 o por ahí. En breve. Sí. Y luego Nintendo llevará el... Landers Mini. Landers Mini. Sí. Sí, sí. Así que se podrá probar con los juegos que trae tal. El Paper Mini Color Splash, que también creo que debe salir también por esos días. Así que podremos probar tanto juegos que todavía no han salido, como también The Last Guardian y The Horizon, como juegos que ya están o recién ya están y que podamos toquetear si todavía no nos hemos decidido comprar. O sea, a mí hay algún juego que me apetece muchísimo probar, como por ejemplo Little Night Match, que eso es un chumbo juego de terror, pero como de las pesadillas infantiles y tal. Y... Es muy cute. Muy bien. Pues a mí te pruebas y te quitas la casa. Y qué más. A ver si nos quieren... Bueno, vamos a estar allí el sábado. El sábado. Iremos de esta misa. Pásala con esta. Toma, tu camiseta. Eso. A ver si la lavas ya. Ya. Bueno, voy a intentar lavarla antes de ayer, ¿no? Entonces para que os acerquéis no digáis, hola, maricones. Maricones. Entonces iremos así con nuestra camiseta cada una y lo que nos gustaría es que si vais y no estáis haciendo colas y tenéis un ratito, pues nos cruzamos porque nos saludemos, nos haremos alguna foto, la subamos a Twitter. También nos pueden colar en las colas. También. Nos podéis guardar el sitio en las colas y nos colamos y... Y os colamos también. Y al revés. Y al revés también. Sí. Además, hemos quedado con mi querida Lil Piro, así que la llevaremos por allí. Nos podéis acercar a ella. Saludos a vosotras. Ella es mía. Y... Y... ¿Qué más? Pues... Pues nada más, porque es un resumen a grosso modo, ¿no? Y después de... Cuando hablamos del viaje, pues haremos un nuevo blog diciendo todo lo que nos haya dado tiempo a probar, porque me imagino que irá mucha gente y habrá una colada del cupón. Y que nos ha aparecido la feria. Además, es su primera edición. Está organizada por gente que ya tiene mucha experiencia, pero... Sí. Un mundo nuevo. Y... Nuevas instalaciones. Y... Nuevos convenios de colaboración y visitas. Así que... Vamos a ver qué tal está. Yo creo que bien, así que... Tiene pinta. Por lo menos vamos con hype. Y... Y... Y nada, pues a la vuelta ya haremos otro vlog. Y... Bueno, dejaros en comentarios si vais, si no vais, y qué esperáis, y todo eso para... Para poder compartir y ver nuestros diferentes puntos de vista. Así que chicos, chicas, descansad, guardad fuerzas, que el próximo viernes... Bueno, el próximo fin de semana... Empieza. La semana. Games World. Games World. Chao.